El día de hoy nos hemos reunido para hacer una entrega simbólica de apoyos que tenemos para nuestros pueblos originarios, para nuestras amigas y amigos de los asentamientos tarahumaras del municipio de Chihuahua. Hemos hecho un paquete de apoyos para cada uno de los 18 asentamientos, son 18 asentamientos los que tenemos ubicados en la ciudad y en la Dirección de Desarrollo Humano y Educación estamos a cargo de dar seguimiento y atención a las necesidades de ustedes. Debido a eso es que el día de hoy hemos realizado este evento, tenemos nosotros calculado que en los 18 asentamientos hay alrededor de 1.200 hermanos y hermanas tarahumaras con quienes trabajamos y con quienes tenemos la obligación de servir y el día de hoy pues venimos a hacer una entrega de diferentes apoyos para que ustedes puedan tener una mejor vida en sus comunidades, ustedes y todas las personas que representen.